Desde el presupuesto 2014, en la partida económica correspondiente al plan de vivienda, sobraron 6,4 millones de euros que se incorporaron como remanente de crédito en los presupuestos para el año 2015. Y en ese mismo año, 2014, se denegaron ayudas para subvencionar vivienda nueva y alquiler social por un montante total de 5,5 millones de euros. ¿Cómo se llama eso? Porque yo no lo entiendo. Si te sobran 6,4 millones de euros y los pasas al remanente de crédito 2015 y estás diciéndole que no a los ciudadanos de Castilla-La Mancha en materia de vivienda, una de dos. O no se hacen bien los presupuestos o se tiene una intencionalidad de no ejecutar ese gasto. Deben de saber los ciudadanos de Castilla-La Mancha que el Gobierno del Partido Popular en el último año 2014, que fue su presupuesto íntegro, destinó a inversiones reales un total de 54,7 millones de euros, cuando lo que se va a destinar en este presupuesto 2016 supera esa cantidad, porque van a ser 55,3 millones de euros. Es decir, se reducen partidas en otros capítulos, pero lo importante de esta consejería, como es la generación de infraestructura, el mantenimiento de nuestras carreteras, se supera con respecto al que tenían ellos el año pasado. Nos parece una sin razón, nos parece un despropósito, nos parece una injusticia para la gente de Castilla-La Mancha y no solamente estando en funciones, sino que todavía se supera el Gobierno del Partido Popular ejecutando otras bases de los próximos meses de 20 hectómetros cúbicos por mes. Yo creo que queda muy clara cuál es su posición, defender los intereses de otras comunidades. Estamos en un proceso complejo desde el punto de vista electoral y eso hace que la señora Cospedal no esté defendiendo los intereses de Castilla-La Mancha, que es lo que deberían de hacer.